En sesión ordinaria de este miércoles, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Noé Doroteo, presentó ante el Pleno la Declaratoria de Protección del Maguey Silvestre, cuyo objetivo principal es promover la conservación y hábitat del maguey, para asegurar la permanencia, integridad ecológica y viabilidad evolutiva de su biodiversidad, así como poner acento en la comunidad como propietario de este recurso. Cabe señalar que la elaboración del mezcal en Oaxaca se produce con ocho especies y 17 formas silvestres de agave, cada una de las cuales es identificada por una nomenclatura particular que varía de región a región y que nos permite distinguir entre la sutil diferencia de sus variedades microendémicas. En ese sentido, el legislador dijo que el gran dinamismo presente en la industria requiere una amplia demanda que conlleva una gran presión sobre el recurso maguey, sobre todo de los magueyes silvestres. Atender esta demanda actual y futura está generando una problemática asociada a la comercialización de maguey no maduro, el robo de plantaciones y la extracción sin regulación de magueyes silvestres, así como altas inversiones que privilegían la obtención del material vegetativo y juelos de maguey, en la producción asistida en laboratorio y o en el establecimiento de grandes viveros y cambios en su manejo agronómico, impulsando mayores densidades monocultivo y el uso intenso de agroinsumos, por lo cual indicó que debemos impulsar un modelo de cultivo del maguey que considere sus múltiples particularidades, su cultura, sus sistemas de producción de alimentos y sus sistemas de organización local. Subrayó que es necesario emprender acciones para su rescate y recuperación, de lo contrario no podrán salvarse muchas especies actualmente sobreexplotadas como lo son el tobalá o papalote, lechuguilla, tepestate y tobasiche, por decir algunos, pero también el murciélago magueyero, los colibrís y las abejas. La extinción de un maguey endémico constituye una tragedia irreparable. De desaparecer estaríamos perdiendo un patrimonio natural de enorme importancia, concluyó MBM Noticias.